Hace tiempo que sufrí yo por tus besos Hace tiempo que lloré por tu amor Hace tiempo que tú de mí te reías Cuando yo te hablaba de mi humilde amor No pensaste que un día yo te olvidaría Y en otros brazos encontrará un nuevo amor No pensaste que algún día el destino Te jugara a ti también una traición Por parientes y amigos que yo tengo Sé que ahora tú quieres saber de mí Que preguntas que si ya estoy casado O que cuál fue el camino que elegí Hace tiempo que sufrí yo por tus besos Hace tiempo que lloré por tu amor Hace tiempo que tú de mí te reías Cuando yo te hablaba de mi humilde amor No pensaste que un día yo te olvidaría Y en otros brazos encontrará un nuevo amor No pensaste que algún día el destino De jugar a ti también una traición Por parientes y amigos que yo tengo Sé que ahora tú quieres saber de mí Que preguntas que si ya estoy casado O que cuál fue el camino que elegí O que cuál fue el camino que elegí Que quería saber de mí Y en otros brazos encontrará un nuevo amor